México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas. El 52% de los mexicanos sufren de esta condición. Yo creo que sí la alimentación, ¿no? Porque sí muchas familias ya en vez de preparar comida en casa sí como que compran o salen a comer a la calle y yo creo que por eso es. Las enfermedades y complicaciones por el sobrepeso y la obesidad son la principal causa de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos, ya que estos padecimientos se asocian principalmente a la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también a trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Y es que las nuevas generaciones están tomando hábitos poco saludables. Hacer mucho ejercicio, quitarles el telefonito, porque está muy duro eso del teléfono, el internet, la tablet, es lo que les estaba comentando, mi niretecito, le acabo de mandar a hacer lentes por lo mismo, de que usan mucho los lentes, entonces hay que evitar eso. ¿Mejor que se pongan a jugar fútbol como los niños? Fútbol, canicas, todo eso. En México existen 8.599.374 diabéticos por sobrepeso u obesidad, de los cuales 48% están diagnosticados y reciben tratamiento, pero otro 49% no ha sido diagnosticado. Para que se dé una idea de lo que esto cuesta al país, los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Noticieros Televisa.